La Nuestra La Nuestra ha sido siempre una mentira Una piabosa pero cruel mentira De estas palabras bellas que uno dice Y dejan en el alma cicatrices De pronto mi vida se llenó de tu presencia Mi suerte se cambió con tu existencia Y comprendí que el mundo era bello Olé por los caminos del ensueño Y fui creyendo en ti sin sospechar Que me encontraba frente Una profesional de la mentira Tu vida ha sido siempre una mentira Una piabosa pero cruel mentira Mentira Y yo que me creía tu destino No fui sin uno más en tu camino Me marcho Muriéndome de rabia y de tristeza Me guardo mis afanes de grandeza Jugué a ganar y solo he conseguí Un puesto en el reparto del olvido Y fui creyendo en ti Y fui creyendo en ti sin sospechar Que me encontraba frente Una profesional de la mentira Tu vida ha sido siempre una mentira Una vulgar y estúpida mentira Una vulgar y estúpida mentira Y yo que me creía tu destino No fui sin uno más en tu camino Y fui creyendo en ti sin sospechar Que me encontraba frente Una profesional de la mentira Seré un juguete más de tus mentiras Seré un juguete más de tus mentiras Mentira No soy yo el que hace crecer tu alegría Ni ocupa en tu vida Un lugar especial No soy yo El que te hace soñar con la luna Y ver en la lluvia Gotas de cristal Gotas de cristal No soy yo Ese a quien tú la dices mi dueño Yo soy solo un perro Yo soy solo un perro Que tú haces saltar Y que buscas Cada vez que tienes ganas De un hombre que te haga sentir de verdad Dueño de ti Dueño de qué? Dueño de nada Dueño de nada Un arlequí que hace temblar Un arlequí que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire y del reflejo De la luna sobre el agua Dueño de ti, dueño de qué? Dueño de nada Dueño de nada Dueño de nada Un arlequí que hace temblar Mi piel sin alma Dueño del aire y del reflejo De la luna sobre el agua Dueño de nada Dueño de nada No soy yo el que pasa las noches en vela Cuanto la tristeza perturba tu hogar No soy yo el que te hace soñar con la luna Cuando la penumbra penetra tu hogar No soy yo ese a quien tú lo dices mi dueño Yo soy solo un perro que tú haces saltar Y que buscas cada vez que tienes ganas De un hombre que te haga sentir de verdad Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada Un arlequí que hace temblar tu piel sin alma Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada Un arlequí que hace temblar tu piel sin alma Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua Dueño de nada, dueño de nada Dueño de nada Dueño de nada, dueño de nada Y ahora siéntate, aquí de frente a mí, escúchame muy bien, y sin interrumpir. Hace ya tiempo que quería decírtelo, tratar de convivir. Inútil resultó, todo sin alegrías, sin una lágrima. Nada para agregar, ni para dividir. Tu trampa me atrapó y yo también caí. Que pase el próximo, le dejo mi lugar. Pobre del que vendrá, qué pena a mí me da. Cuando en la cama él, te cuida más y más. Se lo concederás, nada te costará. Como sabe fingir, desde la cámara. Yo te conozco bien, no sufro más por ti. Si vuelves a mí, te lo demostraré. Porque sé que esta vez, tú no lo olvidarás. Ahora desnúdate, sabes hacerlo mío. No te ilusiones, no, que ya no caigo más. No me harás lástima, mi cuerpo sin alma. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. De mis secretos deseos, De mi manera de ser De mis ansias y mis sueños Que sabe nadie Pero que es lo que sabe nadie De por qué mis carcajadas Cuando me pongo a cantar De lo que mi vida busca Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Nadie Lo que me gusta No me gusta De este mundo Que sabe nadie Por lo que mi vida devoció Mi corazón De mis placeres Y mis íntimos deseos Que sabe nadie Que sabe nadie Y aquello que me preocupa Y aquello que me preocupa Que no me dejó Que no me deja dormir Siempre el alma Siempre el alma Cuando me pongo a cantar De por qué mis carcajadas Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Lo que me gusta Yo no me gusta No me gusta Me gusta Pero yo no me gusta Y aquello que me preocupa Que no me gusta Mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos Pero que sabe nadie, pero que es lo que sabe nadie Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor Dorando las arenas, donde el aire es limpio Bajo la suave luz de las estrellas Donde el río es sabrador, el fuego se hace amor Y el monte es el bar Hoy encontré un lugar para los dos en esa nueva tierra América, es América A un inmenso jardín, eso es América Cuando Dios hizo el Edén, eso es América Cada nuevo atardecer, el cielo empieza a arder Y escucha al viento que me trajo su canción Una queja de amor, jamás un lamento El perfume de una flor El ritmo de un tambor En las praderas Danzas de guerra y paz El pueblo ya no roto sus cadenas América, es América Todo un inmenso jardín, eso es América Cuando Dios hizo el Edén, 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 eso es América Que Dios hizo el Edén, eso es América ¡Bravo! Gracias ¡Qué buenas canciones! ¡Qué buenas canciones!